Mami Como yo era pobre en un taxil me voy a meter en la piscina pero me voy a meter en la piscina pero me voy a meter en la piscina y me voy a meter en la piscina y me voy a meter en la piscina Ven, no te bañes ahora, Ana Ven, ponle la cicleta para que me ayude a doble una ropa que tenemos que doble una ropa Mami, yo me quiero baño Hola mi niña, pero que bella tú estás Niña, hola, ¿cómo estás? Bien, su esposa me compra ropa Mi esposa, tú que ahí te vea que tú eres una niña decente Venga, ¿a qué punto tú estás bañando en la piscina? Ah, porque yo la estoy llenando allá y esa es otra nueva ¿Cómo otra nueva? Si esa es la misma que yo compré niña No, porque la otra se la robaron ¿Cómo que la roban? Ellos son ladrones para acá niña, esta tierra aquí no hay gente que roben nada Sí, porque... Vete a bañar, hablamos ahora niña Oye, Laquita, yo quiero todo eso bien chapeado para que yo voy a sembrar el plata no es Ah, pero se llenó la piscina Ya, ya yo me puedo bañar Mira que mami me pone a cargar leña y mira Pobretona ya va bañándose en la piscina Yo voy para allá Pobretona, venga acá Me acuerdo Ay, gracias amiguita, échame agua Yo no te quiero Tú se me quieres Ay, no, yo... Ay, sí, ay, sí Ten cuidado que yo voy a salir para mi amigo y tengo yo aquí mejor Bueno, ella me quiere, sí porque ella me estaba echando agua Ay, Dios, yo no lo quiero Ella quiere ser una amiguita de esa Pobretona Yo voy a perder estas pelotas porque yo no las quiero, yo no Pobretona No te quiero, no te quiero Tú sí me quieres, tú sí me quieres porque ella me trajo pelotas cuando yo jugaba Pobretona Pobretona, preparate Pobretona Bueno, otro juguete me trajo pelotas Todo me sale mal, todo me sale mal porque yo no lo quiero Yo sé que ella me quiere pero dice que no me quiere lo a ver lo que lo voy a hacer ¡Ay, me estás bajando! ¡Ay! ¡Mi amiguita se está jugando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Sí! Que yo a seul, Este ¡Yoté estoy jugando, bella!! ¡Ayuda! Que me lluébame, ll莊te la ropa porque yo vivía para… para un cumbre Sí, que hijo de que yo no lo dije yo no lo dije Pero tú me quieres Yo no te quiero nada ¡Tú sí me quieres! ¡Tú sí me quieres! Todo me sale mal, todo me sale mal todo me sale mal ¡Gracias!